Muy bien, para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes y compartir conocimientos sobre medicina. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy interesante que sirve mucho para la exploración física de los pacientes y es que sabemos que en el examen clínico de toda persona y principalmente el examen otológico es muy importante lo que voy a mencionar. También es importante para el área otorhinolaringológica. Pues se trata de las pruebas clínicas llamadas pruebas audiométricas o también llamadas pruebas con diapasones. A mí me parece que este es un tema muy importante que deberíamos conocer de cómo evaluar a estos pacientes ya que nos va a permitir reconocer si una persona posee alguna hipoacusia o ya sea una anacusia. Y como ustedes saben las hipoacusias o sea las sorderas o la falta de percepción de sonido es causa ya sea obstructiva o ya sea neurosensorial. Y me parece que este problema repercute mucho en el desempeño tanto laboral como social de las personas porque imagínense un niño un niño que tenga hipoacusia que es lo que le va a causar. Le va a causar un déficit de aprendizaje en su escuela. Entonces es fundamental para el médico que se dé cuenta cuando existe uno de esos problemas para así poder revertirlos o poder ayudarle a estas personas. O el otro extremo de la vida que es lo que comúnmente le ocurre a las personas mayores de edad que es la comúnmente llamada presbyacusia en la cual ya hay una perdida de la audición. Y obviamente hemos de conocer este tipo de personas que se sienten hasta cierto punto rechazadas de la sociedad por el simple hecho de no poder escuchar lo que otra persona le está diciendo. Entonces a manera de introducción con todo lo que he dicho me parece ideal que nosotros conozcamos cómo es que deberíamos interpretar estas pruebas clínicas que se le pasen a los pacientes para así poder saber si tiene o no tiene un tipo de sordera. Ok, y como en todo es fundamental que nosotros conozcamos la historia de las cosas, sin historia no somos, nosotros no somos nada. Entonces tratamos de remontarnos a aquellas épocas donde se dieron grandes saltos, grandes avances que nos permiten hoy en día hacer uso de esas pruebas clínicas. Les voy a mencionar que allá por 1546 pues había un erudito, una persona muy letrada llamada Giovanni Filippus Ingracia. Pues Giovanni Filippus Ingracia era alumno del gran conocido Andreas Vesalius y como les digo, por ese año de 1546 hizo un gran avance Giovanni Filippus Ingracia. Pues él reconoce y describe al huesecillo que nosotros tenemos en el oído llamado estribo, el cual posee esa forma que es un estribo del que se usa en los caballos. Pues ese fue un gran avance. Sin embargo, él siguió, siguió interesándose por el oído y llega a la conclusión, o sea, da cuenta mejor dicho, que utilizando uno de esos aparatos, o mejor dicho, uno de esos instrumentos llamados diapasones utilizados para esa época en el afinamiento de los instrumentos, pues él descubrió que el sonido se transmitía a los oídos por medio de los huesos. ¿Y cómo descubrió eso él? Porque él, mientras estaba haciendo ahí sus investigaciones, pues se colocaba el diapason y se dio cuenta que cuando se colocaba el diapason, una vez hecho vibrar, pues el sonido que este instrumento transmitía se iba hacia los oídos. Entonces, él dice, ah, ese es un principio que se da en todas las personas, y a esto él le llamó fenómeno de ingracia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos percibir sonido a través de conducción ósea se llama fenómeno de ingracia. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin que se tomara muy en cuenta este fenómeno, ya descrito por Filipus Ingracia. Fue hasta más o menos en 1825 cuando los hermanos Weber, Ernest Weber y Wilhelm Weber, haciendo uso de los conocimientos de Johanne Ingracia, se dan cuenta y empiezan a investigar acerca de este tipo de conducción. Pues ellos llegaron a la conclusión de que el sonido de los instrumentos diapasones se transmitía a través del hueso, pero se transmitía más cuando en el oído había una obstrucción. ¿Qué es lo que quiero mencionar yo? Que ellos empezaron a hacer pruebas, ¿verdad? Hicieron lo siguiente, se colocaban el diapason en el vértex, aquí en la línea media de la cabeza, y pues vieron que si se tapaban un oído, cuando el diapason estaba vibrando, ese sonido se transmitía mucho más al oído que ellos tenían tapado. Y pues hicieron lo mismo que con el otro, y descubrieron que el sonido se transmitía más hacia donde estaba obstruido. Y pues ese entonces es el principio que utiliza la actualmente conocida prueba de Weber para poder reconocer si hay una sordera conductiva o es una sordera neurosensorial. Yo a ustedes les invito que hagan ese experimento, hagan vibrar su diapason, les voy a enseñar, un diapason se hace vibrar de la siguiente forma. Pues se toma, se toma de este extremo que no vibra, bueno, este es el instrumento, ¿verdad? Un diapason, generalmente son de aluminio, ¿sí? Posee esta forma de horquilla, y esta forma de horquilla es lo que permite que estas dos barras empiecen a vibrar y el sonido se transmita hacia la parte fija. Pues lo que, los diapasones existen de diversas frecuencias, en este caso, este que estoy sosteniendo aquí es de 256 ciclos por segundo, siendo una nota 2. Pues la manera de usar un diapason es hacerlo vibrar, y se hace vibrar juntando estas dos, de esa forma como lo acabo de hacer. O, lo puedo hacer vibrar en una superficie dura, con el objetivo de que el sonido no se apague, ¿verdad? Por ejemplo, lo puedo hacer vibrar, ya sea en mi rodilla, o lo puedo hacer vibrar en mi codo. Entonces, yo les estaba diciendo que les invito a hacer este experimento. Háganlo vibrar, coloquenlo en el vértex, y ocluyanse un conducto auditivo externo, ya sea de este oído o de este otro oído. Y se van a dar cuenta que el sonido se lateraliza para donde está el oído obstruido. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, allí tenemos un principio básico de esta prueba que se llama prueba de Weber. Entonces, solo para escribírselos aquí, las pruebas audiométricas que más se utilizan en la actualidad, o que más lo utilizan en la práctica clínica, pues son, por así decir, tres. Entonces, tenemos, vamos a escribir aquí, pruebas audiométricas. O mejor dicho, pruebas con diapasones. Entonces, dentro de esas pruebas audiométricas, como les mencioné, está la prueba de Weber, la de los hermanos Weber. Y luego, hay otra prueba que sirve para comparar tanto la conducción ósea con la conducción aérea. Y a eso la vamos a llamar prueba de RIN-G, RIN-E. Este nombre, RIN-E, muchas veces se pronuncia mal, porque a veces se pronunciara como que se tratara de una palabra francesa, sin embargo, se trata de una palabra alemana. Por tanto, no lo podemos, no podemos hacer un acento sobre la última sílaba, sino que tiene que ser sobre la primera sílaba. Pero eso es prueba de RIN-E, RIN-E, no RIN-E. Ok, entonces tenemos Weber, RIN-E, y otra que se llama SWAVAS. SWAVAS. La más importante es que nosotros deberíamos de reconocer y siempre hacer en el examen físico de un paciente, es tanto la de Weber como la de RIN-E. Ok, entonces voy a explicar cada una de ellas y cómo interpretarlas. Pues, como ya estaba mencionando anteriormente, la de Weber se basa en el principio básico que expresaron en 1825 los hermanos Weber. Weber, y pues es eso, de poder saber cómo está la conducción, o mejor dicho, cómo está la conducción ósea en comparación con la conducción aérea, que nos va a permitir reconocer si hay una sordera obstructiva. Entonces yo voy a hacer aquí unos dibujitos para que vean qué es lo que ocurre con Weber. Imaginemos entonces que esta es una cabeza, ¿verdad? Entonces acá tenemos el vértex, tenemos una oreja, aquí tenemos otra oreja, la nariz y la boca, los ojos. ¿En qué consiste Weber? Para poder realizar la prueba de Weber, entonces se hace vibrar el diapasón, y el diapasón se coloca en el vértex. Es uno de los lugares principales para hacerlo, ¿verdad? Pero también se pueden elegir otros sitios, por ejemplo, podemos elegir la frente, o podemos elegir el maxilar superior. Son lugares que nos va a permitir reconocer si el sonido se lateraliza para un lado, o para el otro, o simplemente se mantiene hacia los dos lugares. Entonces esto es lo que sucede con Weber. Cuando nosotros colocamos ese diapasón, normalmente, en condiciones normales, que los conductos auditivos externos estén libres, que no haya una obstrucción, lo que va a suceder es que el sonido se va a ir hacia acá, y hacia acá. Prácticamente la persona lo va a escuchar en los dos oídos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que esta persona tuviera una obstrucción aquí. Lo que va a suceder entonces es que Weber se va a lateralizar. Se va a lateralizar para donde esté afectado. Pero, quiero hacerles otra explicación de cómo se puede utilizar Weber y poder reconocer si es una sordera obstructiva o neurosensorial. Para ello, entonces nos vamos a quedar solo con saber que Weber lateraliza. Ya sea, lateralizar a derecha o a izquierda. Para poder saber si es neurosensorial o obstructiva, vamos a necesitar la ayuda de RITNE. Entonces imaginemos esto. Si Weber se lateraliza para este lado, proseguimos a hacer la prueba de RITNE. Y la prueba de RITNE, entonces, nos va a diferenciar. ¿Y cómo se hace la prueba de RITNE? Pues la prueba de RITNE, vamos a poner a vibrar nuestro diapasón y vamos a colocar el diapasón sobre la apófisis del hueso mastoide. Para que así se pueda transmitir sonido a través del hueso. Y ahí evaluamos conducción ósea. Obviamente que antes nosotros tenemos que explicarle a la persona adecuadamente que lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ponemos a vibrar el diapasón y cuando él deje de escuchar el sonido, que nos haga una seña o que nos diga que ya no escucha. Una vez que la persona ya no escuche, colocamos entonces el diapasón aproximadamente a 3 centímetros del conducto auditivo externo. Entonces lo colocamos de esa forma para poder evaluar la conducción aérea. Bueno, en condiciones normales la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. Entonces vamos a escribir aquí que conducción aérea es mayor que conducción ósea. Y esa es en condiciones normales. Entonces, a esto de que conducción aérea es mayor que conducción ósea, es lo que se llama RINE positivo. Pero en caso de que esa conducción aérea sea menor o esté anulada que la conducción ósea, entonces a eso le vamos a llamar RINE negativo. Entonces le vamos a escribir aquí que conducción aérea es menor que conducción ósea. A eso le llamamos RINE negativo. Y pues con esos principios básicos de RINE positivo o RINE negativo, vamos a poder evidenciar si se trata de neurosancional o conductivo. Como ven entonces, teníamos aquí anteriormente que Weber había lateralizado. Si Weber lateraliza, entonces se hace a RINE. Imaginemos entonces que venimos y a esta persona le hacemos RINE. Y en caso, en caso que se lo hacemos aquí y tiene RINE negativo en el mismo oído para donde se lateralizó, a eso le vamos a llamar sordera conductiva o mejor dicho hipoacusia conductiva. Se lateraliza para donde está el defecto, para donde está lesionado o para donde está el defecto mejor dicho. Entonces RINE va a ser negativo ahí, porque hay algo que está obstruyendo la conducción aérea. Y en el otro caso es que Weber se haya lateralizado para allí, pero venimos y hacemos, bueno aquí le vamos a poner que acá RINE es positivo. Entonces imaginemos que Weber se haya lateralizado para allí, pero le hacemos y para el lugar para donde se lateralizó hay, por así decir, RINE positivo. Ok, pero en este caso también va a haber RINE positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí lo que está afectado entonces es el aparato neurosensorial. El aparato neurosensorial entonces no permite que se transmita adecuadamente el sonido. Pero hay una cuestión, que aquí a veces RINE puede ser positivo o puede ser también negativo. Sin embargo, generalmente siempre se da que sale positivo. Entonces yo podría decir que esto, Weber y RINE se tienen que usar un poco juntos. Se tienen que usar ambas para poder saber si es conductiva o es neurosensorial. Y después está SUAVAC, que SUAVAC solo es una comparación de la transmisión ósea, tanto del examinador con el examinado. Entonces obviamente en condiciones normales el examinado tendría que tener una misma conducción ósea con el examinador. Ok. Entonces espero que les sirva un poco esta explicación sobre estas pruebas audiométricas, que pues son de vital importancia para la práctica quirúrgica. Ok. Muchas gracias.